Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Camtasia Camtasia es un reproductor que permite grabar la pantalla grabar lo que estamos haciendo en tiempo real mas el sonido de la voz para después poder editar con diferentes opciones que tiene el programa ya establecidas por default por ejemplo supongamos que queremos hacer un video de como entrar a google entonces iríamos a chrome y daríamos clic aquí en la barra de direcciones y escribiríamos google.com para entrar a google ese sería un ejemplo muy sencillo de un video tutorial que restaría después para nosotros regresar a Camtasia y dar clic en el botón de stop porque si damos clic en el botón de pausa tenemos oportunidad de seguir grabando posteriormente en este momento lo que vamos a hacer es dar clic en stop para seguir con el video ya que hayamos terminado el video nos va a aparecer una pantalla como esta en esta pantalla podemos ir editando y agregando cosas primeramente nos vamos a encontrar con este botón que tiene una parte verde y una parte roja esto nos permite seleccionar alguna parte del video si es que queremos cortarla o eliminarla por acá tenemos la librería que nos permitiría meter alguna entrada y estas como globitos que nos permiten agregar cualquier tipo de efecto durante la edición del video por ejemplo si yo quiero hacer énfasis en estoy hablando de usar el chrome por ejemplo yo podría agregar una flecha bastaría nada más con hacerla al tamaño moverla y hacer el énfasis aquí puedo mover el tiempo que esté la flecha dando clic sobre ella por ejemplo va a entrar durante este tiempo también podemos ir agregando lo que son imágenes o cambiar el volumen del audio para las imágenes vamos a dar clic en clipbin luego en el botón de import media para que nos abra la biblioteca y podemos meter lo que puede ser alguna imagen algún archivo de sonido etc, etc en este caso voy a meter esta imagen de Camtasia abrir y esto me agregó la imagen acá la misma dinámica para meter alguna especie de música de fondo por ejemplo de who my generation y aquí se van a ir agregando los elementos que nosotros queramos también podríamos agregar alguna especie de video siempre y cuando esté en mp4 si en alguna parte del video yo quisiera agregar un texto aquí yo puedo ir cambiando el tamaño de letra y la fuente como pueden ver aquí ya ha aparecido el texto igual puedo jugar con el movimiento del texto para agregar las imágenes o lo que pusimos aquí en clipbin basta con dar clic en el más para abrir un track y por ejemplo arrastrar la imagen en este caso la imagen va a salir sobrepuesta en el video lo que yo podría hacer es mover la imagen hasta el último igual con el audio igual con el audio y así ir editando lo que vendría siendo nuestro video cuando hayamos terminado de editar el video podemos dar clic en guardar para guardar esto como el proyecto que estamos realizando o dar clic aquí en produce and share para que podamos compartir el video en este caso lo tendríamos que compartir en el formato mp4 con el video